... Su atención por favor. Hermana Tirza, comunicarse como sí. Hermana Tirza, comunicarse como sí. Mi nombre es Ángela Horta, soy venezolana, estudio artes. Para mí el arte es mucho más que una carrera, es como mi manera de ser y cómo puedo interpretar el mundo. En cuanto a mi trabajo, pues siento que estoy en vía, en búsqueda, experimentando, cada vez dejándome llevar un poco más por lo que la misma tela me dice, los colores. Entonces, trato de no ser tan lógica, sino ser un poco más expresiva y expresar un poco más lo que es lo espiritual en el arte. Y es lo que busco, igual que a nivel personal. ¿Qué otra cosa puedo decir? Para esta pintura, no pensé nada. Pensé en lo bonito de este proyecto y en colores que lo representara. Y bueno, ahí va, pues todavía no ha salido. Pero a la pintura le gusta el proyecto. Y es algo muy bonito, les deseo lo mejor, me parece súper maravilloso. Que muchas manos estén en una tela y para mí es un honor que me hayan invitado. Le agradezco también a la vida que esto haya llegado. ¿Qué me puedo decir? Si me dices, si puedo decir alguna otra cosa, porque ya no sé qué decir.